8 de febrero, Arequipa quedó devastada Por un aluvión que mató a personas Y destruyó gran parte de la ciudad La avenida Venezuela fue la más perjudicada La torre entera se salió Llevándose todo lo que estaba a su paso Entre ello, tres personas y la avenida Después de la tormenta no llegó la calma Y la avenida Venezuela quedó intransitable Pero ante la falta de soluciones A los transportistas no les quedó otra cosa Que usar la vía destruida para continuar sus rutas Pues la avenida cambió tanto Que al llegar a ella parece que estuviéramos En un suelo de Marte o de la Luna Y no somos tan exagerados Vemos tantos huecos Una avenida de Trocha Que no sabemos cómo los conductores Tuvieron tanta paciencia para transitar Durante nueve meses Han tenido que pasar nueve meses Para que por fin La Municipalidad Provincial de Arequipa Haga la obra de remodelación de la avenida Venezuela Como vemos hay trabajos en la torrentera Que fue devastada aquel ocho de febrero Cuando Arequipa soportó un alivión Esperemos que esta vez No haya retrasos como los que ocurrieron En los intercambios viales Ante las quejas Y exigencias de transportistas Y vecinos de la avenida en cuestión Por fin se dio inicio a los trabajos De remodelación de la vía El alcalde de Arequipa Alfredo Segarra dice Que no se trata de la reconstrucción de la avenida Sino será un corredor vial Esta no es una reconstrucción Es la construcción De una nueva avenida Venezuela Porque prácticamente se va a borrar del mapa Todo lo que existe actualmente Para inicio a una obra Totalmente diferente a la que existe Hubiera sido fácil para nosotros Simplemente reparar Lo que la lluvia destrozó Pero creo que esta es la mejor oportunidad Para cambiar radicalmente El concepto de una avenida Hacer también un intercambio vial Un intercambio vial Para poder darle una rapidez En la transitabilidad de la zona Los transportistas están molestos Que ya han tenido que esperar Nueve meses Para iniciar los trabajos Se manobra la suspensión Todo lo que los ejes Todo eso se manobra Y más la demora y la cansancio Y el calor Cuando ya se va a venir la lluvia Recién se pone a trabajar Sí, sí Pero que más logran Las unidades Demasiado Demasiado tiempo Demasiado tiempo Está horrible Está horrible Me gustaría que también El alcalde pase por acá Y se dé cuenta Cómo está el estado De las pistas Cómo está Está horrible Peor que No sé que parece Una torrentera Toda una vaina No Una desgracia Una desgracia Para qué decir Por supuesto señorita Hasta ahorita Ni siquiera lo van a hacer Y ahora se nos vienen las lluvias Tenía pistas Lo sacan Nos dejan así en trocha Y ni siquiera nos hacen la pista No con las autoridades Por supuesto Por supuesto Ya debían hacerlo Hace mucho tiempo Cómo está Usted está viendo Cómo está puro hueco Las pistas Mientras Los vecinos Están indignados Con el alcalde Por su demora En elaborar un expediente Para reconstruir La avenida Venezuela Lo critican Porque la autoridad Permitió Que durante nueve meses Ellos traguen Y respiren polvo Muy tarde Muy tarde Muy tarde Debería empezar Por lo menos En el mes de junio Julio Por lo menos Muy tarde ¿No? Ya Pero de todas maneras Yo creo que avanzarán Día y noche Quisiéramos nosotros Que pongan La última piedra Eso sería ya Un acontecimiento Pues no Que celebrativo Para celebrar Sería la última piedra Muchos se han demorado Que la buena pro Que no la buena pro Y miren Ahora ya estamos Pronto Que se inician Las lluvias Y recién Van a iniciar Los trabajos Y bueno No sé Qué dirán Los especialistas Si es el momento Adecuado O no Estamos a puertas De terminar el año Y recién Pongan la primera piedra Eso a mí me parece Indignante Por parte De las autoridades Que no han podido El señor alcalde Ponerse las pilas Y tratar De ver la forma Como Mire usted Cómo se encuentra Nuestro Nuestra torrentera Y esta es una vía Donde pasa Cantidad de vehículos A estas críticas El alcalde Segarra Dijo que la culpa Es del gobierno central Que no confía En los municipios Y les pone Muchos peros Para aprobar Los expedientes El sistema Que tenemos En el Perú Y la burocracia Es tremendamente lenta Porque hay una Desconfianza total Con los municipios Hemos solicitado Que nos exoneran Los procesos ¿Saben cuánto Ha demorado Los procesos? Cuatro meses Y medio Los procesos Yo no me puedo Saltar los procesos Y solamente En tres meses Se ha elaborado Todos los documentos Perfil técnico Estudios de Prefactividad Estudios de Factibilidad Y obviamente Expediente técnico Lamentablemente Hay que cambiar Esto de los procedimientos Pero fuera De las críticas Que parecen Bien merecidas Tenemos que explicar Que la actual Avenida destruida Se convertirá En un corredor Vial de cuatro carriles Con un intercambio Vial Drenaje pluvial Tres puentes Peatonales Y la canalización De la torre entera Bueno Las obras Netamente Se van a dedicar A hacer Todo lo que son Los muros De contención De las torrenteras Y de los puentes Vehiculares Eso es lo que se va a hacer Ahora Y posteriormente Finalmente Se hará todo Lo que es el asfaltado De todos Estos carriles De la avenida Venezuela Bueno El plazo De ejecución Corresponde A ocho meses A nueve meses Esperemos De que Antes de esta fecha Puede estar finalizado Tenemos ya La confianza Y también La promesa De la empresa De hacerlo Antes de que Venza su plazo Esta obra Costará Veinticinco millones De soles El plazo máximo Es de nueve meses Aunque esperan Terminar la obra Lo antes posible Tenemos la suerte Que los ganadores De esta licitación Ha sido una empresa Arequipeña Haas contratistas Entonces hemos llegado A un acuerdo Que el día de hoy Ya inicie la obra Y la próxima semana Ya están llenando Los muros En el sector De la avenida Mariscal Castilla Para ir avanzando Paulatinamente Hasta el sector De la Ambramani La torre entera Devastada Sufrirá una reducción Será más angosta Y tendrá una profundidad De siete metros Para evitar Que en algún otro año Se vuelva a desbordar La maquinaria pesada Comenzó a descolmatar El cauce de un kilómetro Y construirá muros De contención El tiempo De estos trabajos Es de 45 días Se va a intervenir Lo primero Es la canalización De la torre entera Por razones obvias Climáticas Queremos garantizar Que cuando vengan Las bajadas De lluvia Esté ya preparado Todo este sector ¿Cuánto tiempo Se van a demorar Estos trabajos? Aproximadamente 45 días Que ya va a estar Este primer tramo Y a continuación Se harán Los siguientes tramos Aguas abajo Mientras dure Esta etapa de obra Será cerrado El carril De subida De la calle Virgen del Pilar Y la avenida Venezuela Desde el tramo De la calle Gómez de la Torre Hasta la Mariscal Castilla Para ello Los vehículos Deben seguir Tres rutas De desvíos Primero Tomar la Teniente Ferré Avenida Mariscal Castilla Independencia Y recién la Venezuela Otra Es tomando La avenida Jesús Y seguir Por los Incas Y solo Estará Abierta la avenida Venezuela De bajada Para ello Deben tomar Los transportistas La Mariscal Castilla República De Chile Y calle Universitaria Si nosotros Ya vamos a proceder A cerrar El carril De subida El carril De bajada Va a estar Operativo Y vamos a dar Facilidades Todavía Hasta que se pueda Ir avanzando Con los varios Sectores Varios frentes De trabajo En 45 días Recién Raspaltarían Las pistas Y este panorama De trocha Continuará Pero esta vez No permitirán Que hayan retrasos Hay una multa Para la empresa Encargada De la construcción Que es de Dos millones Y medio De soles Exactamente Vamos a estar Prácticamente Pisando los talones A la empresa Constructora Porque creo Que vamos a estar Prácticamente Todos los días Verificando El avance De obra De tal manera Que esta obra No tenga Pues Un término Indefinido Sino Un término Definido Que no pase Del mes De abril O mayo Del próximo año En este caso Ya tenemos Un trato directo Con la empresa De no cumplirse De día creador A una multa Y a la ejecución Del contrato Es por el máximo Del 10% Del monto De la obra La ruptura De estas chombas En este inicio De trabajos Simboliza La ruptura De la lentitud Municipal Para dar inicio A la construcción De la avenida Venezuela Que durante nueve meses Fue abandonada Por las autoridades Iniciaron las obras Y esperemos Que en mayo Se vea Una nueva Y moderna Vía principal De lafood De la aviliśmy a la villa